Hoy la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es una mujer que tiene el corazón, tenía el corazón, solo por y para Dios. Yo me acuerdo, cuando tenía unos 15 años más o menos, que una vez en el colegio nos llevaron a Ávila. Yo no conocía nada ni de Santa Teresa ni de Ávila ni nada por lo parecido. Y tenía yo, por esa época, bastante poca fe. Y entonces me acuerdo que nos llevaron al Monasterio de la Encarnación, el monasterio que fundó Santa Teresa de Jesús, la Reforma Carmelitana. Y entonces entramos a la tienda que tienen allí de las Madres Carmelitas, de las cosas y souvenirs que hacen para vender y poder ganarse la vida. Y entonces yo entré y había una zona con postales. Y en una de las postales, con letra roja, ponía, Solo Dios basta. Yo no sé por qué, pero en ese momento, esa palabra, esa frase, se me clavó en el corazón. Solo Dios basta. Yo no tenía fe, o tenía una fe muy débil, una fe muy raquítica, muy chiquitita. O sea, pero yo sabía que esa frase era verdad. Y me quedé pensándola, ¿no? O sea, me vino a la mente como decir, es que realmente todo lo que tengo en mi vida sobra. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Dios, si yo tuviese a Dios, lo tendría todo. No fuese el momento de mi conversión, pero sí fue uno de los flechazos, ¿no? Que el Señor usó para yo empezar a moverme hacia Él. Y entonces, Santa Teresa de Jesús es esa mujer que decía, Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Pues solo Dios basta, ¿para qué? Para que seas feliz. Solo Dios basta para llegar a la eternidad. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga.